hoy es mi cumpleaños hoy es mi cumpleaños y como verán no estoy en mi casa nos alquilamos con la jessie esta hermosa casa que está acá atrás de nosotros y nos vinimos a pasar el fin de semana de mi cumpleaños y no voy a decir cuántos años tengo algunos por ahí saben ya cuántos años tengo pero si no saben quieren adivinar déjenme acá en los comentarios abajo cuántos años creen que tengo cuántos años creen que cumplí el día de hoy 11 de septiembre de 2021 este fin de semana nos vinimos a esta zona acá en el sur oeste de la ciudad de berlín estamos en la región de brandenburgo y es un lugar muy muy hermoso queremos estar un fin de semana afuera de berlín lejos del ruido lejos de la ciudad y nos vimos este lugar que está esta casa rodeada de este bosque está a dos horas más o menos de la ciudad de berlín nos tomamos un tren y después un bus y nos dejó acá a más o menos como 10 minutos a pie y lo que vamos a hacer en este fin de semana es básicamente estar acá tranquilos relajados en esta casa y vamos a ir a recorrer un poco esta zona porque hay un castillo muy bonito y por el sendero que pasa por el polito que está acá cerca y al final del vídeo voy a develar en mi edad voy a decir cuántos años tengo y además al final del vídeo también como ver en esta casa como en la casa no se me da un poco de película de terror me da un poco me da un poco como sensación de película de terror así que lo que voy a hacer lo que vamos a hacer con la jessi vamos a grabar un pequeño cortometraje de terror que vamos a poner al final del vídeo así que bueno vamos a arrancar con este fin de semana de mi cumpleaños y ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? No, la verdad que la casa está súper bien ubicada, o sea, está en esta calle de acá y hay naturaleza, toda la vuelta. Me encantó este cartel, que igual yo lo he visto en varios lugares, pero dice como que si la piedra está mojada, que está lloviendo, si la piedra no se ve porque hay niebla, si la piedra tiene sombra porque hay sol y cosas así. Muy, muy divertida, muy divertida. Una cosa que me pasó ayer, que yo venía muy entusiasmado por la naturaleza y pasamos por un camino como este, más o menos, y sentí el olor a menta. Y dije, ¡menta! Y miré para acá al costado y hay unas plantas que se ven como menta, nada más que un poquito más grande, y la toqué. Y en ese momento que la toqué, fue como si me estuviese dando electricidad y como que, ¡ah! y la solté. Y después este dedo me quedó doliendo como por dos, tres horas, así como medio ardiendo. Así que les recomiendo que si vienen a esta zona y huelen menta, no lo toquen porque puede ser veneno para los dedos. Esta es la planta. Se ve como cannabis también. Si les gusta el cannabis, puede que no, no lo toquen, o sea, no lo fumen. Si quieren que es menta, no le pongan al mojito. Y esto que está acá atrás, que ustedes por ahí pueden pensar que es como una cárcel o un calabozo, no, es la heladera. Básicamente esto era la heladera porque es un cuarto oscuro y frío para que puedan guardar y conservar los alimentos acá en este castillo. Nada, ya que estamos acá visitando el castillo, hace un poquito de historia, les voy a contar un poquito algunas cosas interesantes que vamos descubriendo y aprendiendo. Uff, ahí está. Se lo ve ahí. Está grande, está para hacer escalada. Este bicho que está acá atrás, ese cartel es larguísimo y no tengo ganas de leerlo, pero leí al final y dice, si lo ves a este bicho que está acá atrás cuando estás gemiendo por el bosque, saludalo porque va a ser tu amigo. Qué miedo, Chango, ve este bicho. No. O sea, ches, vamos. No. ¿Qué dice? Urg Mauer, Mauer Ausbeha. O sea, el muro tiene de thickness, de ancho, un metro setenta. Un metro, dos metros de profundidad tiene el muro. O sea, Chango, qué onda. Un búnker esto. Bomba nuclear y nos metemos acá adentro y nos quedamos. Chao. Y lo que me flashea de estos lugares es que la gente vive acá. O sea, no en este castillo precisamente. No sé si vive alguien o no, pero la gente vive a la redonda de estos lugares. O sea, hay un pueblo acá donde vive gente. Y eso me encanta. Imagínate tener esto por la avenida Pacía el Perro como está haciendo esta gente ahora. No, o sea, es muy, muy zarpado realmente que suceden estas cosas acá en Alemania. No, o sea, es muy, muy zarpado realmente que suceden estas cosas acá en Alemania. Bueno, llegamos a la cima de la torre de Berk-Prepenstein. Está lloviendo. El trayecto que entramos y subimos se le va a llover. Wow, muy bueno. Se puede ver de todo. O sea, incluso acá hay piedras que te van indicando los lugares a donde estás viendo. Costó 3 euros la entrada para cada uno y después nos dijeron que la salida nos daban algo gratis, que no entendimos qué nos daban, pero que algo nos daban gratis con la entrada. Ya paro de llover. Dos minutos. Ah, sí, se ve donde vivimos. Algo que no nos esperábamos es que haya tantos bosques. No sé por qué yo suponía que como el sur era tipo más bosque, selva negra y toda esa onda. Pensamos que acá como que no había tanto, pero realmente, o sea, donde mires a la redonda hay bosque. Está increíble. Y además no es plano. Es como que hay, no hay montaña, pero es como más que hay unas pequeñas sierritas. Y está muy, muy bueno. La verdad que no lo tenía a Brandenburg así. Ahora me está sorprendiendo bastante. Bueno, hace un concierto en do menor solo de tuba. No sé cómo es. Gracias, señor. Algo que me encanta de estos chabones, de los alemanes, es de que te encuentran dos piedras que tienen un poquito de historia y ya a la redonda de esas piedras te arman todo un circuito, unos senderos, caminata, te ponen un kiosco, te ponen lugares para que aprendas. Y está muy bueno porque está todo muy, muy organizado. Por ejemplo, acá atrás hay un mapa y hay varios mapas acá a la redonda que te explican un montón de cosas y te muestran distintos tipos de senderos para ir a distintas partes de este bosque. Y en cada posta hay historias de algo. Puede que no haya nada, pero algo te cuentan, digamos. El lugar es como este, que por ahí no hay nada. O sea, es un lugar que si no lo investigas y lo googleas, no llegas. O sea, es un lugar que está medio, desde mi punto de vista, o sea, jamás lo había escuchado. Y de hecho, cuando compramos el ticket de bus, de tren y todo, la chica que nos vendió el ticket, la de Deutsche Bahn, no tiene idea. Como, ¿a dónde quieren ir? ¿A Raben? Como, ah, ok. Y es la verdad que increíble, o sea, caminé literal. No sé cuántos pasos, y hay un cartel ahí, hay otro cartel ahí. Y también, ya que estamos, les estoy mostrando, hay estos carteles. O sea, que si vos vas caminando por el medio del sendero y estás perdido, tenés primero estas sinalíticas de acá, cada sinalítica de esta es un camino, que vos lo seguís y vas seguro que a algún lugar vas a llegar. O sea, no te va a perder miedo de la nada el bosque, siempre y cuando sigas esto, por ejemplo. Y esta es esta iglesia increíble, increíble, abierta, así libre para que alguien venga como nosotras a rezar o a pasear, como estamos haciendo ahora. Tiene este órgano atrás, está muy bueno, o sea, porque no es como súper fancy, dorada y como con un montón de ostentidad, bueno, como muy ostentosa. Es como cute, está como pintada, muy bonito, todo muy como casero, así que está muy linda. La verdad que, Jessy, nos casemos. Tengo la sensación de que esta casa que está acá atrás y esta que está acá atrás están desocupadas, no vive nadie. No sé cuánto costará, pero tengo que me las compro, ¿eh? O sea, imagínate. Esta casa es hermosa, o sea, está todo roto ahí, es allá gigante. Imagínate vivir acá, tener una casa de verano acá, en medio de este pueblo. Hermoso, chango. Un emping, igual un embole, porque no hay nada para hacer, pero... No, 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 no. Jess, vamos a comprar una casa aquí. Aquí hay el dinero. Oh! Muy emocionada. Oh, gracias. Oh, me encanta. yo no quiero que se quede haz un deseo ok, estoy listo ahora vamos a hacer cake puseme en la cámara y la Jessy no estaba en la toma les quiero mostrar la torta porque está muy muy buena la Jessy que está acá se tomó el tiempo de escribir el número pero no, si les muestro ya van a saber cuántos años tengo bueno, es momento de revelar cuántos años tengo la torta tiene mi edad no sé si llega, ¿se entiende lo que es? es un 35 o un 3S así que sí, hoy cumplo 35 años y como esta torta lo dice sí, esa es mi edad no sé qué habrán dicho abajo así que bueno, ahí lo veré en los comentarios cuando vea este video cuando esté subido este video y cuando yo lo vuelva a ver después de un tiempo no, no, esta es la torta que quiero para todos mis cumpleaños de acá adelante eso, ¿entendés? esa mezcla de almíbar con dulce de leche es lo que queremos está increíble bien Jessy, high five yeah it's good yeah bueno y así es donde empezamos el video vamos a cerrar el video muchísimas gracias por ver el video hasta acá la verdad que estuvo buenísimo pasar este fin de semana de mi cumpleaños afuera de Berlín en esta hermosa casa en este hermoso bosque y en esta hermosa zona en Brandenburg la verdad que estoy muy contento y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado también ustedes fueron parte de este cumpleaños porque estuve grabando este video y estuve pensando en ustedes en hacer este contenido, este video para ustedes y ahora al final final va a estar el corto que hicimos con la Jessy es muy cortito y de miedo así que nada, vamos a ver cómo quedó porque yo todavía no lo edité así que vamos a ver Manuel del futuro cómo lo edita y cómo queda por favor no olviden darle un like a este video suscribirse al canal por favor porque eso me ayuda un montón ambas cosas y si me dejan un comentario también es de muchísima muchísima ayuda póngame cuántos años pensaban que tenía porque ya si están al final vieron cuántos años tengo así que bueno será así entonces hasta otro video en este canal chao bien All right, I'm going to go to the bathroom. Okay. No. No. Jess? Jess? Jessie? Are you there? Oh, like somebody was out, I don't know, I just saw somebody kind of like staring straight and then it just, and was gone. I don't know. That's weird, but I don't, I don't see anybody. Okay. I don't know, you play, like, it's your turn, like, yeah. Huh? Jess? Somebody call. There's a door. Jess? What? Jess, there's a door in the door. Hola? Hola? That was so weird. Nobody was there. I'm gonna get a glass of water. Do you want something? Ah! Jess! What are you doing? What are you holding that na- Jess? Jess? No. 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 No.